Pues amigo de conexión, si usted se pregunta por qué tanto odio y por qué tanto resentimiento de Lorenzo Córdoba, ese consejero presidente del INE, en contra del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pues le voy a dar ese dato dentro de unos dos o tres minutos. Mientras tanto, la situación en el INE se pone medio tensa porque el presidente de la república hace unos tres días, puso en evidencia una vez más aquel audio donde Lorenzo Córdoba se burla de la gente originaria de este país, mejor conocidos como indígenas, aunque el presidente no le gusta que se nombran de esta manera. Pero un lenguaje ecologial a veces es para entendernos de qué estamos hablando. Pues la tensión se pone. Luego le preguntan los periodistas Álvaro Delgado y Paez Varela que si se va a ser prianista a Lorenzo Córdoba el día de ayer. ¿Qué fue lo que contestó? Ahorita se lo ponemos aquí en pantalla, no sin antes, darle los asegúnes de aquellos momentos en los cuales se burlaba de estos sin vergüenzas. Pero vamos a escuchar al presidente primero y luego ese audio y luego nos vamos. ¿Por qué tanto odio? Salió el peine allá en el dos mil quince. El presidente hizo unas declaraciones que hasta el día de hoy el consejero presidente del INE no logra darle vuelta a la página y le dijo en aquel momento aunque llegue a ser presidente le voy a hacer la vida de cuadrito. Pero eso ahorita se lo presento en pantalla para que quede usted. Mejor informado, vamos a pasar al momento en que en el que el presidente de la república se dirige a Lorenzo Córdoba sobre esa situación y le enseño el audio. De hace poco, en dos mil quince, es la grabación de una llamada del actual director del Instituto Nacional Electoral, quien después de recibir en audiencia a una representación indígena, se mofa de la forma de comunicarse de uno de ellos expresando había uno, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba y empieza a imitarlo con voz grave y burlona. Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo guanajuato, yo decido aquí, oh diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones. En fin, expongo sobre esta cuestión que muchas veces se soslaya, porque la cuarta transformación que está en marcha tiene como tarea fundamental combatir el clasismo, la discriminación, y el racismo. Estamos demostrando con hechos que es correcto nuestro lema de que por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, pues ya escuchó usted al presidente de la república, primero los pobres, y de la forma en que se burlaba en aquel momento el señor Córdoba de anhelo. Pero ahora le voy a poner ese audio tan famoso para que se vuelva a acordar. Ahí el tren. Quiero presidente a tus órdenes. Perdóname, perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, sí, dime. Te escucho. Ah, nada, este, en camino ya al hotel. Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas que van chingados. Eso, carajo. No, mames, cabrón, serio. No, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, veras últimas crónicas marcianas desde el INE. Sí, 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 sí. No, siempre, no, no, no. Ray Bradbury, Rey. No, 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 exacto. Y Ray Bradbury, Rey, no, mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, ¿qué es? A ver, había un punto, no, mames, pero no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que decir, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo, Guanajuato. Yo, decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cabrón, cuando te estoy diciendo tú me vas a decir, parece que este güey, yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no, mames, vi mucho estrellano solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no, mames, cabrón. O sea, no, mames, no, faltó decir, ¿qué te faltó? ¿Qué le faltó decir? Yo, gran jefe, toro, centavo, viver, gran nación, chichimeca. No, mames, cabrón, no, mames, cabrón. No, 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 está de pánico, cabrón. No, 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 pero o acabamos muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo van a ver? Bien, bien, vamos bien. Oye, en tanto llegues, me dice que a Miguel Ángel que... Bueno, pues yo escuché, ya escuchó usted a Lorenzo Córdoba, ¿cómo es cierto lo que el presidente de la república expresa a raíz de la discriminación de este sinvergüenza que tenemos aquí en esta pantalla? Pero ahora pasemos amigo de conexión para que quede usted mejor enterado sobre por qué tanto resentimiento Andrés Manuel López Obrador. Aquí se lo presento en este instante. Pues todo pasó en aquel dos mil quince. Déjeme checo si está aquí. Sí, claro que está pasando aquí en su pantalla. Todo viene ya en el dos mil quince, cuando el presidente de la república se dirigió hacia él y le dijo, niño mimado y acomodati. Aquel dos mil quince en el cual le presento aquí el relato del portal MX, donde dice que Lorenzo Córdoba Vianelo nunca olvidará aquella tarde del veinte de mayo del dos mil quince. Ese día, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como INE, juró a sus más cercanos que, las veces que estuviera en sus manos, le haría la vida de cuadritos a Andrés Manuel López Obrador. Incluso, que algún día llegara a ser presidente de la república de México. Y sí, hoy Córdoba Vianelo se la está cumpliendo con creces a Andrés Manuel López Obrador, con pilón incluido, dice la nota, como quedó de manifiesto en el retiro de la candidatura de Morena del gobierno de Guerrero, con nueve votos a favor y dos en contra. Y no solo eso, más de sesenta candidatos en los cuales metió zancadilla, y no solo eso, vuelvo a repetir, sino quererle quitar diputados al movimiento y a sus allegados, los cuales ha hecho coalición con varios partidos, y no quiere que tengan mayoría para que cambien la constitución, sino quiere que no cambien ya nada a ese lugar, donde está lleno de tantas pillerías, con lo cual nos hemos dado cuenta con la ley eléctrica y la que viene de los hidrocarburos, en los cuales se llevan más dinero a más no poder. ¿Quién le aceita la máquina a este sinvergüenza para que no quieran cambiar la ley desde el poder legislativo, no darle más diputados? Pues claro que los empresarios amigos de conexión, pero a este es el peine en el cual este sinvergüenza sigue encabritado desde aquel año del dos mil quince, aquel mayo del dos mil quince, en el cual el presidente le dijo, niño mimado, y acomodate. Y todo a raíz porque el presidente conoce al papá, conocí al papá de este sinvergüenza, en el cual hoy le puede decir de esa manera. Pero pasemos al informe, ¿qué fue lo que dijo con Álvaro Delgado y Paez Varela, este pillo de la desinformación? Vamos a darle play amigo de conexión, para que quede usted mejor enterado al respecto. ¿Qué es lo que dijo? Después analizamos, vamos a darle play. Pero, porque también hay que recordar que hubo representación sobre representación en dos mil dieciocho. Una representación mayor a la que permite la constitución, que es ocho por ciento más. En dos mil quince también hubo sobre representación más que los ocho por ciento. ¿Y qué? ¿Cuál fue? No, menos. ¿No? Menos. No. En dos mil, en dos mil quince fue de uno punto, ahora te lo digo, uno punto siete por ciento. En dos mil dieciocho fue de más de ocho por ciento. El problema es que lo que estamos viendo, Álvaro, es que se está grabando. Por lo tanto, el INE tiene que tomar antes de que alguien se sienta involucrado, directamente involucrado, las medidas pertinentes. ¿Por qué se agravó en la Cámara de Diputados por el brincoteo de parte de candidatos de los partidos? Mira, no lo quiero pensar así, que los partidos hayan sofisticado maquinarias electorales y hayan utilizado las coaliciones para que la la constitución cumpla. No lo quiero ver así, pero lo que quiero decir es que, dado que hoy estamos, como se dice, en un momento en el que hay un gran compromiso democrático, pues lo primer compromiso democrático es cumplir con lo que dice la constitución, y ahora sin que haya sesgos, porque no se conocen los resultados de la elección del próximo seis de junio, cualquiera puede ganar, pues va a ganar el que más votos populares tenga. ¿Quién? El INE no especula, ya veremos qué es lo que pasa. Por eso ahora, a priori, es cuando hay que poner las reglas, porque si las pusiéramos a ver, a ver, aquí dice que no sabe quién va a ganar, si quiere hacer las reglas, a priori, antes de. Si sabe quién va a ganar, porque hay tendencias, y si la ley la está modificando, la regla las está modificando, para que no suceda C, porque si A y B sucede, nos vamos a hacer. ¿Usted quiere modificar ese C, ese producto, ese de adelante? Es porque usted sabe que la voluntad del pueblo está hecha de andar en contra de los intereses de ustedes. Así que no nos diga, ustedes saben cuál es la voluntad de la gente, y hoy que está más marcado. Quizás en el pasado había todavía esa rebatinga electoral donde había dudas, pero ahorita las cosas están muy marcadas, por eso echan a andar ese tipo de argumentos al respecto. Ya antes de irnos, amigo de Conexión, yo le quería mostrar este material para que vea el cinismo de este sinvergüenza, porque en esa entrevista decía él que él no tenía la bolita mágica para saber quién iba a ganar en las elecciones. Claro que hoy la bolita mágica está hecha de andar y el tigre ha rugido y saben, y saben que la voluntad del pueblo es contraria a sus intereses monetarios a estos sinvergüenzas y de poder. Por eso hacen las leyes contrarias a que no suceda eso. Pero mire, recuerda la sonrisa burlona cuando nos dio esa aprobación para que no hubiera tantos diputados de Morena y del y del PT, todos los que se van en coalición para que no tuvieran la sobre representación. Bueno, lo voy a decir de esta manera, la representación necesaria para poder modificar la constitución, que es lo que no quieren de fondo a ellos, que ya no le modifican más porque se sienten muy molestos, porque ven contra de sus intereses monetarios. Esa es la realidad, bola de sinvergüenzas. Miren nada más la sonrisa burlona cuando dio ahora sí esa nota diciéndonos que iba a impedir que el movimiento o juntos haremos historia llegara con la representación necesaria para poder modificar la constitución. Escúchenlo. En su integralidad, entre otras cosas, porque se ocurre en el momento procesal oportuno y haría una referencia de cuando se aprobó hace tres años el acuerdo correspondiente con el que las y los legisladores que integran, por cierto, la cámara actual y también este órgano colegiado fueron designados. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bueno, pues yo solo que le puse el final porque quería que viera cómo se burla este sinvergüenza y cómo es cierto lo que dice la not, el portal MX. Se la quiere cobrar Andrés Manuel. Sigue resentido este pillo. Pero bueno, la voluntad del pueblo es la que manda. El pueblo pone y el pueblo quita y si el pueblo quiere tantos diputados ahí, van a hacer lo que el pueblo diga, ¿no? Lo que el árbitro vendido. Pues digo, perdón, porque ni árbitro llega. Un jugador más del partido revolucionario institucional y del partido accionación. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión. Queda usted muy bien enterado, no se le olvide darle like, suscribirse en este canal, no se le olvide que en esta bolita es más fácil. Y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Está en Facebook, manita arriba, ponga lente sigue para que se escriba y por supuesto, no se le olvide que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo raza.